¡Suscríbete al canal! Que hemos enfrentado cada partido No estamos en una posición cómoda para nosotros Y queremos sumar de tres Así que trabajando bien la semana Ayer se jugó un partido por la Copa Chile Así que sumando minutos los muchachos que no han jugado mucho Y nada, ir a buscar el partido y regresar con los tres puntos ¿Técnicamente por qué lado, en este caso, cuál va a ser la tónica de este partido? ¿Lota Choque viene de ganar a San Marcos 1-0? ¿Querés repetir su fórmula? Sí, la verdad que... Y más contra nosotros que todos los equipos Le da un plus extra Ganarle a Everton Pero bueno, ellos quizás por ahí le pueden sacar provecho a su cancha Una cancha que no está en muy buenas condiciones Pero más que preocuparnos de ellos Preocuparnos a hacer bien las cosas a nosotros Creo que si hacemos todo lo que se trabaja en la semana No tendríamos problema en hacer un buen partido y ganarlo Así que nada, ojalá tengamos un buen día Y ya empezar a levantar la tabla Lo que está probando el equipo en toda la hinchada Es el poco finiquito En este caso, en el caso tuyo En el caso de Marcos, Pirquio Bueno, todos los que les toca entrar ¿Qué está pasando en esta última línea? ¿Está costando meter goles? Cuéntanos un poquito No sé, ¿cuál es tu impresión al respecto? Sí, la verdad que el último partido No convertimos ningún gol Si lo habíamos hecho en todos los otros anteriores Y nada, por ahí a lo mejor nosotros No nos va a quedar o no la vamos a poder meter Pero a un compañero que viene más atrás sí En este partido no sucedió Y nada El delantero vive de goles Y garra confianza por goles Así que nada, siempre es importante estar atando Este partido que pasó no se pudo Es de esperar que ahora sí Y que ya en lo personal Se me abre el arco Porque he tenido muchas ocasiones Y no Se me han ido por poco Se me han ido de vida Y no la he podido Perdón, falta confianza Porque realmente da la impresión Que está frente al arco O cualquiera de los que está frente al arco Y realmente no No se finiquita O no Bueno, obviamente uno la mete dentro Y estamos todos bien Pero ¿Falta confianza? ¿Qué es mente? Te pregunto Porque en el partido contra Coquimbo La vimos Pero no No fue tan Eficiente Podríamos decirlo O eficaz No creo que Es que falta de confianza No, creo que estamos Con la confianza Primero de uno mismo Después de los compañeros También del cuerpo técnico Y Y eso Así que Que no Yo Te hablo de lo personal Tengo la convicción De que se me va a abrir Y ya Ojalá no No pare Así que Ojalá este partido Sea el momento Y nada Me gusta hacer gole Por como te dije El delantero Vive de gole Bueno Muchas gracias Y que tenga un buen partido El día domingo Gracias a ti Y saludos a toda la gente Que es cierto La verdad que es mucha Y nada Entendible también Cuando Cuando nos gritan Al ganar en el estadio No estamos en una buena situación Pero La verdad que Siempre nos han acompañado Y eso se agradece Ok Muchas gracias Aquí estamos Gracias